Desde hace tiempo hay un turismo que busca algo más que sol y playa cuando viene a visitarnos. Son viajeros con otras ganas de vivir experiencias diferentes y que encuentran aquí algo que en su lugar de residencia no tienen. Y eso tiene que ver con lo natural, con lo de toda la vida, aunque ahora se le den otros nombres. Lo cierto es que los maestros salineros ya conocían de los poderes curativos y depurativos de la sal. Y poco podían imaginar ellos que se pasaban miles de horas a pleno sol y soportando calor o frío en invierno, que lo que hacían en un futuro sería interesante para los visitantes. El Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana es un recinto público conformado por un edificio con varios anexos en el que conviven casas salineras, animales y hasta un spa natural. Lo que en un principio estaba más enfocado a hacer sobrevivir un estero, las ganas de hacer cosas nuevas de Paco Flor y su gente le ha llevado a conseguir este galardón que le entregaba hoy el alcalde y que le identifica como Centro Azul. Y hay una necesidad de ocio y de salud que creo que el spa natural hoy por hoy lo está cubriendo. De la misma forma que tenemos el restaurante, de la misma forma que sacamos flor de sal, sal virgen, sal de escama, que tiene otro tipo de clientela, otro tipo de personas que son las que nos lo están demandando. Y de la misma forma que tenemos múltiples actividades a lo largo de todo el verano, de catas de pescado, catas de sal, catas de alga, actividades de extracción de sal para explicarle al visitante la manera y forma en la que extraemos esa sal artesanal de nuestra salina. El alcalde recordó el motivo que dio lugar a este espacio y cómo la empresa que lo explota ha ido investigando sobre los usos y disfrutes que podía conseguir. José María Román cree que eso lo han hecho muy bien y que son merecedores de este reconocimiento. De verdad que toca felicitaros porque en lo que podíais hacer, que era simplemente haber llevado un estero, habéis tenido una capacidad de inventaros cosas nuevas en un espacio idílico y que está simplemente generando y provocando que vengan muchas personas. Por tanto, soy artífice de una nueva manera de ganarse la vida y además, algo que es muy importante para nosotros, sostenible. Como recordaba el regidor chiquilanero, este galardón se une a las banderas azules de la playa de la Barrosa, el puerto deportivo de Santipetri o el aula de la naturaleza Huerta del Novo.